Música Bienvenidos amigos de nuevo a este subprograma de entrevistas en su canal preferido Distrito TV donde cada sábado por la noche nos encontramos para presentarles a personas que tienen mucho que aportar Hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que a Marcos de Quinto que como bien saben fue vicepresidente de Coca-Cola fue también un empresario ejecutivo con un largo recorrido empresarial que además también hizo incursiones en política en Ciudadanos fue diputado en el Congreso Español y también nadie sabe cómo pero saca tiempo para escribir libros el último de poesía pero tiene otro que ha dado mucho que hablar que tenemos aquí hoy con nosotros notas desde la trinchera y con él vamos a hablar a lo largo de estos próximos 50 minutos Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos Marcos de Quinto, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros Encantado de estar aquí con vosotros Javier Pues vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué tal te va la vida fuera de la política? Bueno, la vida me ha ido siempre bastante bien Fuera de la política, dentro de la política y de nuevo fuera de la política Yo siempre digo que entrar en política para mí ha sido la tercera decisión mejor de mi vida ¿La tercera? Sí, la segunda es salir de la política Luego hablaremos si te parece de lo que es la política en varios ámbitos de tu vida Vamos a ver Marcos, ha ganado Donald Trump y por goleada, ¿para ti ha sido una sorpresa? No, no ha sido una sorpresa, a mí me parece que es lo mejor que puede suceder a Estados Unidos Y lo mejor que puede suceder al mundo Es decir, es la derrota absoluta de lo que es el movimiento de ultraizquierda mundial De lo que es la derrota del movimiento woke Y yo creo que es un soplo de esperanza Y que eso espero, porque al final Estados Unidos tiene la capacidad de irradiar fuera de Estados Unidos Pues que eso ayude a hacer un mundo mejor Y que también, a ver, se tome el ejemplo en otras democracias liberales Estás hablando ahora de lo que es el mundo woke Luego te voy a preguntar sobre todo por la Agenda 2030 Pero si me lo permites, este hombre ha recibido una campaña brutal Legislativa, ejecutiva, sobre todo la prensa, le han deshumanizado Y aún así ha sacado unas cifras récord De hecho, esta semana pasada han salido las cifras definitivas Hacía 100 años que ningún presidente ha sacado estas cifras Ha ganado el voto popular ¿Qué crees tú, por la experiencia que tienes en marketing político también Y que es esta política? ¿Qué crees tú que ha sabido canalizar Todo ese movimiento de la población estadounidense A conseguir este objetivo con todo lo que tenía detrás? No, esto no es un tema de marketing Esto es un tema de sentido común Yo creo que lo que más ha ayudado a Donald Trump a ganar Ha sido Biden y Kamala Harris Biden y Kamala Harris Son tamaño desastre Tamaño desastre Que teniendo Trump contra él Todos los medios de comunicación, excepto la Fox Todos los medios de comunicación, excepto la Fox Contra él Pues los ciudadanos norteamericanos Que le votaron en su momento Y que luego, esos mismos ciudadanos Votaron a Biden y a Kamala Harris Pues pasados 8 años Han comparado lo que era Biden Lo que era Trump antes Han visto lo que es Biden y Kamala Harris Y ahora, esos mismos ciudadanos Que no son más tontos, sino más listos Porque han experimentado lo que era La era Trump Han experimentado lo que era La era Kamala Harris Han decidido, comparando Por supuesto, no dar su voto A Kamala Harris en absoluto El problema que tenemos en España Es que la mayor parte de españoles Si tú les preguntas Pues todos son Apoyan a Kamala Harris el 90% ¿Pero a qué se debe eso? Pues se debe que los medios de comunicación Aquí en España Radio Televisión Española Tres Media, Mediaset Sistemáticamente Se dedican a estar poniendo Que este hombre Pues es un machista O que este hombre Pues está loco O lo que sea Se dedican a eso 100% Y no hablan nada de Kamala Harris Pero en Estados Unidos Los ciudadanos Que son los que tienen que votar No solo ven lo que hace Trump Sino ven lo que hace Kamala Harris Y actúan en consecuencia Por eso los españoles Se han quedado diciendo Pero bueno Si a nosotros Los medios de comunicación Españoles Nos han dicho Que este hombre Es una anomalía Dentro del sistema democrático Y los norteamericanos le votan Es que los norteamericanos Se han vuelto locos No Los norteamericanos No se han vuelto locos Lo que pasa Es que los norteamericanos Han tenido acceso No solo a lo que dice Trump Sino a lo que dice Kamala Harris Y han votado en consecuencia Quienes se han vuelto locos Son los medios de comunicación En España Que han simplemente Apagado todas las memeces E idioteces Que vienen de la familia Biden Y de los Harris Y de tal Y eso lo han apagado Y ya se han dedicado Simplemente a hacer Una campaña de propaganda En contra de Trump Y lógicamente Pues como los medios españoles Han estado haciendo eso Pues la mayor parte De españoles decían No tenía ninguna opción Este señor Y por eso a lo mejor Se han sorprendido Pero en sociedades democráticas No como en España Pues la gente Ha tenido acceso A ver las burradas Que decía esta gente Y actuar en consecuencia Y en libertad Han votado Y la gente Que ha votado A Trump Son los mismos Que se arrepienten De haber votado Hace cuatro años A Biden Y a Kamala Harris Los mismos No han cambiado La población norteamericana Sigue siendo la misma Por lo que has dicho anteriormente Te veo muy beligerante Con la agenda 2030 ¿Qué opinas? Y con el mundo WOC Que se llama ahora Que es la izquierda radical ¿Qué opinas De esta agenda O de esta hoja de ruta Impuesta además? Porque no la ha votado nadie O sea Se votaron una vez En todos los países democráticos Cada cuatro o cinco años Hay elecciones Y el pueblo Como ha ocurrido En Estados Unidos Está de acuerdo En seguir unas políticas Y se cambian Sin embargo esto Se ha impuesto hace 20 años Y se dice que de ahí No podemos cambiar ¿Qué opinas De estos 17 objetivos De desarrollo sostenible Y 169 metas Que algunos llaman delirios? Sí, mira La población mundial Está con Mises Yo estoy con FOMMises Que es el economista liberal Pero la otra Otra mitad Están con el discurso De las Mises De que haya paz en el mundo De que tal Ese tipo de discursos Es muy distinto El discurso de FOMMises Con el discurso de las Mises La agenda 2030 La podría haber elaborado Perfectamente Cualquiera de las Mises Que se presentan A un concurso De estos de belleza Donde dicen Que sus deseos Para el mundo Que no haya hambre Que no haya guerras Que haya paz Que la energía Todo ese tipo de cosas Es muy bonito Perfecto El problema De la agenda 2030 Es que a través De esos Grandes titulares Que nos venden Hay una agenda Por detrás Para en estos momentos Cuartar la libertad Y empobrecer A las sociedades Y la mayor parte De las premisas Que tienen Son absolutamente falsas Todo el tema Este Que ahora llaman Cambio climático Pero si te acuerdas En los años 70 y 80 Todas las portadas Del Time Magazine Decían Que vivíamos Una época nueva De glaciación Que el mundo Se congela Esa era la alarma Y en estos momentos No lo tengo aquí Me encantaría Que vosotros Hicierais un recopilatorio Y lo pudierais poner Portadas De que El planeta Se congela Yo me crié Si me lo permites Yo me crié Con Félix Rodríguez de la Fuente Y Félix Rodríguez de la Fuente Hablaba de la glaciación Y parece ser Que dicen Que es la persona Que más sabía De todo esto De la historia Él no era un científico Era un divulgador Que lo hizo muy bien Por supuesto Pero posteriormente Viene todo el tema Del calentamiento Y te ves Las mismas portadas De Time Magazine Diciendo El calentamiento Y que vamos a hervir Todos aquí Como si fuera En las calderas De Pepe Botero Y A que ya no se habla Del calentamiento global Ahora se habla Del cambio climático Porque es falso Nos han estado Invadiendo de falsedades El Club de Roma Cuando decía Que para los años 90 Cuando hicieron su informe No sé si eran los años 60 70 Que para los años 90 No habría alimentos Para la población Al Gore decía Que los polos Se iban a derretir Bueno La superficie del Ártico Ha incrementado En 5.000 kilómetros cuadrados Es decir Todas estas barbaridades Las hemos estado escuchando Y nunca se ha producido nada Son como Nostradamus De todo a 100 Y resulta Que efectivamente El cambio climático Que ya es lo que han llegado Existe Claro que existe Nadie niega El cambio climático Lo que se niega Es que sea la mano del hombre La que esté haciendo Ese cambio climático Y de hecho Por poner un ejemplo Una de las grandes cosas Que se han descubierto Es que en Suiza Hay un glaciar Que se está Deselando Este glaciar Se deshiela Y de repente Ese glaciar Que se ha deshelado Ha dejado ver Que debajo de él Había una calzada romana Luego Los romanos Hicieron esa calzada Por debajo del glaciar O es que en la época De los romanos No había glaciar También No hay un consenso científico Mentira Es absolutamente falso Hay un documento firmado Por 1600 científicos Entre ellos Creo que tres premios nobeles Que dicen que eso Es absolutamente falso Hace dos años Sin embargo Si hay 50 A los cuales Se les da mucho más altavoz En los medios de comunicación Pues esos 50 Pesan más Que 1600 Pero es absolutamente falso De hecho La cantidad de carbono Que hay en la atmósfera En la actualidad Es el 0,04 0,04 Hubo épocas Donde el nivel de CO2 En la atmósfera Fue del 15% No sé si el pleistoceno O lo que sea Gracias a eso Fue el gran desarrollo De todas las plantas Dentro de lo que es El mundo Si de ese 0,04 Bajáramos a un 0,02 Peligraría la vida De las plantas Porque el CO2 Es el alimento De la vegetación Y gracias a eso El mundo funciona Luego Toda esta tamaña estupidez Es lo que Hay que darle Una vuelta Luego Está muy bien Me preguntabas Por la agenda 2030 Los titulares Los podría Como te digo Hacer cualquier Miss No digo una Miss actual No quiero decirlo mal Porque en estos momentos Ya las Misses En estos momentos Pues tienen la carrera De ingeniería Y tal Y es muy distinto El perfil De lo que había antes Luego perdóname Y pido disculpas Por recurrir al tópico Pero Lógicamente Esos titulares Están muy bien Pero a través de esos titulares Tratan de manipular A las sociedades Y a la población mundial Parece como que ahora De repente Ha llegado Trump Y ha cambiado todo Pero esto ya se veía venir Porque Estamos hablando ahora mismo De este mes De Trump Pero Anteriormente Ya había estado Bukele 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 ha renovado Con el 90% De apoyo popular Está Milley Está Meloni Está Urban Y luego hay otros países En los que el avance De esos liberales Que se llaman a sí mismos Está siendo lo que pasa En Alemania Que por cierto Ya veremos a ver ahora En las próximas elecciones Lo que ha pasado en Francia Lo que ha pasado en Noruega Lo que ha pasado en Dinamarca Tú crees que La socialdemocracia Está perdiendo votos A chorros Y cuál es el motivo Por el que esto está ocurriendo Sí Bueno Vamos a ver Lo que hay Es un movimiento De sentido común Porque El problema Del socialismo Y la socialdemocracia Que viene a ser lo mismo Esa dictadura De lo políticamente correcto Ese rodillo Que supone La hegemonía cultural De la izquierda Ha llegado un momento En que Ha tocado fondo En donde Ha tocado Digo Tocar fondo Por no decir Que ha tocado Otras partes De la sociedad Y entonces Pues en esta situación La sociedad de repente Dice Basta ya Esto es un tema De sentido común Es decir Si yo soy propietario De una casa No me la puede quitar Alguien por la cara Y yo quedarme ahí Como un tonto Y que no me ayude Ni la policía Ni la justicia Pues y tal Hay un montón de cosas Donde aquí no se puede Abrir las puertas A todo el mundo Sin pedirle Si tiene antecedentes penales O si vienen huidos De la justicia De países De Marruebo O tal O que si son terroristas Incluso los propios países Islámicos Nos están diciendo O se están entrando En Europa Gente que ni nosotros Queremos En nuestros propios países Es decir Entonces La idiotez La estupidez Absoluta Total De la izquierda Ha llegado Un momento En que está destrozando Nuestras sociedades Está destrozando La cultura O como nosotros Queremos vivir Y está llevándonos A situaciones De hacernos El harakiri Estupideces Como por ejemplo El globo terrestre Es el mismo Pero como en Europa Somos zen Resulta que decimos Aquí no podemos Hacer fracking Porque si hacemos Fracking Para conseguir gas Estamos haciendo Un agujero En esta pelota terrestre Y es un horror Luego aquí prohibimos En Europa Hacer fracking Pero compramos gas A Estados Unidos Que está haciendo fracking Luego tiene que hacer fracking Para ellos Y para nosotros Resultado Somos Dependientes Energéticamente También aquí Como nosotros somos zen Y somos gente Tan maravillosa Aquí no explotamos Tierras raras Para búsqueda de litio Ni de ese tipo De minerales Porque no somos Medioambientalistas ¿Qué pasa? Que entonces China Tiene que explotar Tierras raras No solo para su mercado Sino también para nosotros Y vendérnoslo Por lo cual somos Dependientes Industrialmente Aquí también Como nosotros somos zen Y somos esta gente Con tanta ambición Moral Pues resulta que Nuestras vacas No porque tomen judías Pues echan ventosidades Y metano Y nos cambian el clima Por lo cual Tenemos políticas Para ver Cómo reducimos Nuestra cabaña Ganadera Por lo cual Nueva Zelanda Y otros países Tendrán que tener El doble de vacas Para luego Esa carne Enviarnosla a nosotros Pero siguen las vacas Y estén aquí O estén en el otro sitio Al planeta Hacen absolutamente lo mismo Y aquí Como somos zen Pues resulta Que no gastamos Presupuesto En defensa Ni militar Tenemos dos guerras A nuestros lados Tenemos ahí Esta Ucrania Ahí está en estos momentos Lo que sucede En Oriente Medio Y lógicamente Nos gastamos el dinero En otras cosas Como en que El hermano Del presidente Del gobierno Pues tenga bastante dinero En elbas O en otro tipo de cosas Pero no en lo que es defensa Y tratamos de que La defensa Nos la paguen otros Reino Unido O Estados Unidos Los cuales Ahora Con Trump No va a decir No mira Si os queréis defender Los soldados Los ponéis vosotros En inversión vosotros Y bueno Este es un poco El gran cambio Que yo creo Que hay que dar Porque Europa Tiene que espabilar Yo soy pro Europa Pero no Pro esta Mierda De burocracia europea Creo que me he contenido mucho Porque hubiera dicho Otras palabras Más fuertes Pues menos mal Que te has contenido Vamos a ver Antes hablabas Del tema De lo que era El ataque A lo que no opinan Diferente El tema de la cancelación Que en España Y en Europa Este mundo woke Lo ha impuesto Es decir Todo lo que no sea pensar Como ellos creen O como uno puede pensar Es incluso delito de odio O sea Una cosa Verdaderamente Formidable ¿Qué opinas De la campaña De un banco A un periodista Que tiene un medio De comunicación Que está triunfando Mucho aquí ahora Que es Iker Jiménez Y que le ha supuesto La cancelación De miles de cuentas Incluso que ha bajado Sus cotizaciones De acciones en la bolsa Bueno Yo lo que pienso Lo primero Eso es normal Yo lo que pienso Es que una entidad privada Puede hacer Lo que le venga en gana Porque es una entidad privada Entonces Yo creo que ING Tiene todo el derecho A quitar la publicidad A Iker Jiménez Y tiene además Todo el derecho En hacer una campaña Con Otegi Con Otegi Diciendo Yo tengo Mis cuentas bancarias En ING Por favor Chapote también las tiene Y meter cuentas bancarias En ING Porque como es una entidad privada Tiene el derecho A hacerlo Lo que también digo Es que tienen derecho Todos los clientes De ING En decir Pues vete A la mierda Absolutamente Y retirar todas sus cuentas Luego Yo no critico Que ING Tome la posición Que le venga en gana Que diga Que Iker Jiménez Es un periodista basura O un pseudomedio Y que le retire la publicidad Puede hacer lo que quiera ING Pero también ING Tiene que saber Que la sociedad española Y muchos de sus clientes Porque creo que Desconoce Quienes son sus clientes Y lo digo Porque tengo cierta relación He tenido El pasado con ING Creo que yo Lo que tiene Es un nivel de clientes Más o menos Gente joven Gente formada Profesionales Y que además Saben lo que es Manejar una banca a distancia No es el típico Cliente Que tiene que ir A sellarle la cartillita Y ese tipo de clientes Probablemente No esté muy en sintonía Con la decisión Que ellos han tomado Pero de nuevo Yo no la critico Si yo fuera accionista De ING O yo fuera un directivo De ING Por supuesto Inmediatamente Mandaba a la puñetera calle A todos los que han tomado Esa decisión Porque perjudican al banco Pero si el banco Ha querido tomarla Y el banco No despide a nadie De los que han tomado Esta decisión Fenomenal Lo que te digo Que se atengan A las consecuencias Y que no hagan corralito Porque resulta Que ayer estuve viendo Bastante en redes Que hay gente Que ha querido retirar Sus cuentas Y su dinero Y han hecho un corralito Diciendo La aplicación No permite esta operación La aplicación No permite esta operación Pues que no lo hagan Porque eso sí que es ilegal Si la gente quiere retirar El dinero Que apechuguen ¿Han querido retirar La publicidad ahí? Vale Pero si la gente Quiere retirarte En contrapartida El dinero de sus cuentas Tú Se lo dejas retirar Pero no lo impidas Vamos a otra 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 Cosa que está pasando En el mundo Que es lo de Javier Milei Javier Milei Le llamaban El outsider También Una persona Que decían Que era histriónico Que estaba loco Al final resulta Que ha ganado Las elecciones También sorpresivamente Pero ha pasado un año Ha hecho un recorte brutal Brutal De hecho se dice Que la economía moderna Nunca se ha visto Cosas similares Y sin embargo Las últimas encuestas Sigue teniendo El mismo apoyo ¿Crees que sacará Argentina hacia adelante Un país que era De los más potentes Del mundo Y que después de 40 años De la atrocina Por cierto Acaban de condenar A la que fuera Su presidente A seis años De cárcel Y lo dejaron Ese país Que era Lo mejor que había A nivel económico En esa zona Del mundo En un 57% De pobreza infantil ¿Lo sacará adelante? Sí Yo creo que sí Porque es Además Que es el único camino Hay un tema Que la gente Tiene que entender Lo que es El anarcoliberalismo Es decir Hay momentos En que tanto La derecha Como la izquierda Ambos son estatalistas Es decir La derecha Quiere un estado Muy grande La izquierda Quiere un estado Muy grande Y lo único Que hacen Es que cada cuatro años Se pelean Para ver Quién maneja Ese estado Ahora yo manejo Este estado El dinero Los fondos Los doy a mis amigos A mis afines Y al siguiente cuatro años Oye que ahora me toca a mí Yo ahora cojo Y el dinero Se lo doy a mis amigos A mis afines Etcétera El liberalismo Y el anarcocapitalismo Es otra liga Es otra división No son centristas Es decir No queremos un estado grande El dinero está mejor En el bolsillo De los ciudadanos No hay que quitárselo Y lo que queremos Es un estado pequeño Y reducido Milton Friedman De hecho decía Que lo único Que se tiene que ocupar El estado Es de la defensa nacional De la seguridad interior De la justicia Y de determinadas leyes Ningún otro servicio No interferir En la libertad económica Y en la libertad De las personas Absoluto respeto A la propiedad privada Entonces La situación en Argentina Ha sido De una derecha Catastrófica Y una izquierda Catastrófica Y una derecha Catastrófica Y de nuevo Una izquierda Catastrófica Porque son Lo mismo Representan lo mismo Pero con distintos líderes Que al final Ha tocado fondo Y la única persona Que ha dado esperanza Es una narcocapitalista Que es Milley Y Milley Lógicamente No puede hacer un programa 100% Como le gustaría Pero está llevando Pero está llevando el programa En la dirección correcta De hecho Probablemente Dolarice la economía Está haciendo Todos los temas Para en un momento Determinado Poder dolarizarla Pero lógicamente Tú no puedes Con una varita mágica Hacerla del principio Hizo todo el tema Famoso de los ñoquis De los ñoquis Que se llamaban Que eran Funcionarios públicos Que no existían Que solamente cobraban Y aparecían Los finales de mes Para cobrar Pero no tenían Ni despacho Ni nada Ni trabajo Concretamente Luego toda esa carga Todo ese parasitario O estado Que se había montado Es lo que él está desmontando Pero es un tema Que hay que desmontarlo Poco a poco Y hay que darle tiempo Y lo que sí es que Al no ser él un político Es una persona De convicciones Muy probablemente Va a sacar Esto adelante Lo va a sacar Es duro Porque la situación Del país Era horrorosa Pero lo va a sacar Adelante Y esperemos todos Porque nos interesa Que gente como él O gente como Bukele Que antes comentaba Y tal Inauguren Una nueva era Del sentido común Y de empezar A quitar De este mundo Parásitos Que viven Sobre la gente Que trabaja Honradamente Quitándoles a ellos El dinero Que eso es De lo que se trata El socialismo Y la socialdemocracia Ahora estabas hablando Que lo que Buscan estos grupos Que no son Que no son anarcos De este nuevo liberalismo Neoliberalismo Que se estén poniendo En gran parte del mundo Quieren tener El Estado Para luego repartirlo Entre ellos Vale A raíz de lo que ha pasado Por desgracia En España En las últimas semanas Con el tema De la dana Jota fría Ahora llamada dana También por cambiar El lenguaje El Estado No vamos a entrar En dinámicas De si el Estado Central Autonómico Municipal El Estado ¿Tú crees que ha estado A la altura Para los impuestos Que se pagan Los ciudadanos Que lo han pasado Tan mal? Para nada Para nada Y de nuevo No entro yo En estos momentos En un tema partidista Respecto a lo que ha pasado Últimamente Para haber prevenido Que esto sucediera Es decir Gente que hubiera Limpiado los ríos Gente que hubiera Hecho las presas Que ya estaban Proyectadas Pero que no se ejecutaron Gente que no hubiera Destruido Presas Que ya existían Es decir Todo ese trabajo Ahí hay una responsabilidad Haya habido O no haya habido Gota fría Ahí hay un área De responsabilidad Que va a pasar Inadvertida Pero alguien Tiene responsabilidad Sobre todo eso Que se hizo Y que no se hizo Incluso En ese área Había gente Que hasta decía Que había que destruir Las nuevas canalizaciones Del Turia En Valencia Y tal Luego Ahí hay responsabilidad Entonces Lo estoy quitando Respecto a la catástrofe Eso es Anterior a la catástrofe Y eso es Hay que analizarlo Y hay que encontrar Quien tenía responsabilidad Segundo área De responsabilidad Es el área De las alertas De que ha pasado allí Quien llevaba La confederación Del Júcar Quien tendría que haber Seguido En estos momentos Haber seguido Lo que estaba pasando En el barranco Del Pollo Quien tenía La presa Que al final No se derrumbó Y tal Todo ese tema De alertas Ahí hay una gran Responsabilidad También Y pasado ya esto Pongamos En una televisión En una televisión Sino se tienen Que dirimir En un juzgado Con un juez Y con unas denuncias Y que la gente Responda Cada una De su responsabilidad Vamos a otro caso Que ha surgido Con el tema Este de las danas Pero que también Se extrapolan Otras preguntas Que te voy a hacer Y es el tema De las ONGs Que empiezan a estar Muchas en el punto de mira Lo primero Que se llamen Organizaciones no gubernamentales Las que dependen De subvenciones del gobierno Ya cuando menos Llamen la atención Pero el hecho De que se haya hecho público Que algunas de estas El 90% De las subvenciones Que reciben Van destinadas Íntegramente A pagar sueldos De altos cargos Con algunos Que están saliendo Que son escandalosos Eso como se explica A la gente Que no llega A final de mes Y que tiene que pagar impuestos Es una vergüenza Y a lo mejor Te estás refiriendo A la Cruz Roja Que a tu religión Te impide decir Cruz Roja Lo puedo decir yo aquí ¿No? El invitado Aquí puede decir Lo que quiera Es el único Es un ejemplo La Cruz Roja El 90% De la financiación Que tiene Va como a sueldos Y a salarios Pero además Es de la estructura Que tienen Porque los voluntarios Los que vemos Ahí haciendo cosas La mayor parte De ellos No cobran nada No cobran nada La Cruz Roja Es que A mí me ha Me ha dolido mucho Porque yo estuve Esto sucedió El martes Yo estuve En Valencia Estuve En Utiel Y estuve En Mira Estuve Miércoles Jueves Y viernes Con una persona Extraordinaria Que se llama Ignacio Trillo Controlando Y manejando Y organizando A los voluntarios No había Cruz Roja No estaba La Cruz Roja Llega a ser Al final Un chiringuito más Del PSOE Porque no es Lo que era Hace mucho tiempo La Cruz Roja Se ha dedicado A cobrar Para recibir Ilegales Pero Marcos Es una organización Internacional De hecho Hay una parte del mundo Que no se llama Cruz Roja Sino Luna Roja Sí, sí Pero en España Está presidida Por españoles Y hay una vicepresidenta De la Cruz Roja Que creo que es La pareja Del ministro Alvarez Entonces Aquí en España Han llegado Unos acuerdos Donde reciben Una cantidad Del dinero Del gobierno Tremendo Para colocar Esas mantitas rojas Cada vez que llegan A Lanzarote Y cada vez que llegan A las Islas Canarias Todos los ilegales Y entonces Los reciben Vienen además Curiosamente Los ilegales Que supuestamente Llevan 11 días Que vienen Desde En Cayuco Desde Mauritania Y todos tienen El teléfono cargado Luego yo no sé En el Cayuco Que es lo que tienen Para enchufarlo Hay que ver Qué baterías Tienen esos teléfonos Que a lo mejor La gente de Apple Les interesaría Conocerlo Porque lógicamente No vienen así Vienen en buques nodrizas Y está dentro De lo que es Un esquema De una mafia De tráfico ilegal De personas Llaman por teléfono Al buque nodriza Oye a los de Open Arms Que dentro de tres días Vamos a descargar A esta gente A 20 kilómetros A 20 millas De la costa de Lanzarote Les dan Logitud Latitud Y resulta que El Open Arms Se encuentra siempre Con esta gente Para salvar Con la cantidad de barcos Y con lo grande Que es el mar O sea es que da casualidad Que siempre los encuentran Son parte de este entramado Y luego el último entramado Que es el de la recepción Pues tienen a la Cruz Roja Estas chicas Que luego bailan Con los ilegales Y les dan las mantitas Les dan unos vestuarios De primar Con lo que sea Y luego ya El negociate que tienen Con el dinero Que dan por inmigrante Y que se lo dan Que ganan los hoteleros Que ganan más dinero Incluso que con los turistas Y tal Entonces todo ese entramado Es en el que está La Cruz Roja Y la Cruz Roja No estaba Ni el martes Ni el miércoles Ni el jueves No estaba ni en Utiel Ni en Valencia Ni en Mira Que yo estaba ahí Que ya podrán decir lo que sea Y ahora se gastan Un montón de dinero Un montón de dinero En redes sociales Con una campaña Sacando fotitos Y mira lo que hace La Cruz Roja Y tal Porque saben Saben que se han equivocado Y ahora están tratando Pagando A empresas De relaciones externas Yo sé una Muy relacionada Con Alvarez Que trabaja con ellos No voy a decir aquí el nombre A ver si lavan En estos momentos su cara Pero los ciudadanos españoles No son idiotas Y lo que tienen que saber Es que ya Este gobierno Corrompe todo No solamente Las instituciones Sino incluso Las ONGs Y Cruz Roja No es aquello Que los ciudadanos Cuando nos daban la banderita Y metíamos un dinero En la hucha Es de nuevo Otro chiringuito Que se ha apropiado Sánchez Su gobierno Y las parejas De su gobierno Marcos Ahora que sacas El tema de la inmigración Vamos a ver El tema de la inmigración Ha pasado Hace dos años Y una persona decía Que un inmigrante No digamos ya ilegal Multirricidente Había que expulsarle Del país europeo Te acusaban de racista Y xenófobo Y de golpe por razo Ha pasado En España El CIS Hace un mes Ha dicho que es El problema número uno Para los españoles Y en Europa Hay partidos Que ya abiertamente Hablan No solamente ya De poner controles En fronteras Como tú decías Para controlar De dónde vienen Y quiénes vienen Sino que se habla De deportaciones masivas ¿Tú crees que Europa Y España Pero sobre todo Europa En general Ha sabido gestionar Durante los últimos 20 años La inmigración No No para nada Para nada Vamos a ver De nuevo Este tema de la inmigración Ilegal Porque de nuevo Siempre hay que decir Inmigración Ilegal Los refugiados Bienvenidos sean Pero sabes la diferencia Entre un refugiado Y la inmigración Ilegal Es decir Cuando tú dices No es que están viniendo Porque los pobres Sufren una guerra Cuando sufren una guerra La gente que te viene Es La madre La suegra La abuela Los abuelos Y los niños Pero cuando te vienen Solo gente En edad militar Y dices Pero están huyendo De una guerra Entonces que han dejado A la madre A la mujer A la esposa Y a los niños En guerra En vez de quedarse A defenderlos Eso no es Que sean refugiados Cuando refugiados Son los de Ucrania Yo he tenido en casa Refugiados de Ucrania Me vino Una chica Con su hijo De cuatro años entonces Y otro hijo De tres meses Con el perro Y con la suegra Vinieron en un coche Desde Ucrania Atravesándote de Europa Y los he tenido Yo en casa Durante mucho tiempo Entonces Esos son Lo que son refugiados Lo que no son refugiados Es gente Que no se sabe Porque han roto El pasaporte De donde vienen Si vienen fugados De una cárcel Si vienen Porque han desertado De un ejército O porque han cometido Cualquier crimen Esta gente No sabes quienes son Entonces Si lo que vamos a decir En España Es que entre Toda esa gente Sin preguntar Entonces ¿Para qué tenemos Una inmigración legal? ¿Para qué tenemos Consulados Donde la gente Tiene que hacer papeles? Puestos A que los inmigrantes Ilegales Van a entrar en España Lo que yo le recomendaría Al ministro Alvarez ¿Cuál es mi cámara? Ministro Alvarez Ministro Alvarez Mira Dado que van a entrar Aquí en España Gente Que paga 5.000 3.000 euros A una mafia Para entrar en España ¿Sabes lo que te recomiendo? Vete a las costas De Senegal Vete a las costas De Mauritania Coloca unos chiringuitos Que ponga Ministerio De Exteriores Y ahí Que la gente Nos pague Que pague a ti Los 3.000 euros Y los metraemos en barco Luego no tienen El riesgo del cayuco Y por lo menos Los 3.000 euros Nos los quedamos Los españoles Y no las puñeteras mafias Con las cuales Estáis colaborando ¿Me has entendido? Encantado de ir Al Ministerio De Asuntos Exteriores Y hablarlo contigo Con un poquito más De tiempo Bueno Creo que Que ha quedado claro Vamos a ver Vamos a Hombre Por lo menos Reducimos la deuda ¿No? Oye Que entre que se lo lleven Las mafias O se lo lleve El ministerio Pues yo prefiero Que se lo lleve el ministerio Hombre Prefiero que solo entren Los legales Pero puestos a que Los ilegales van a entrar Quédate tú Con el dinero Que están pagando Y que no se lo queden Las mafias ¿No te parece? Sí Vamos Ya te he dicho Que aquí El protagonismo Siempre 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 Es el invitado Y en tu caso Más Vamos a ver Vamos a cambiar de tema Vamos a aparcar un momento La política Luego vamos a volver Pero por otro Por otro ámbito Tema político Pero mucho más limitado Vamos a ver Marco Tú has escrito un libro Notas desde la trinchera Que yo lo recomiendo Porque yo cuando lo he leído Me ha sorprendido mucho Porque yo esperaba otro Una especie de memorias De todo el tipo De vanagloria Y al contrario Me ha sorprendido Muchas cosas que dices en él Tú eres una persona de éxito Has triunfado en todo O sea Has estado en política De hecho Cuando estuviste en política Se dio la circunstancia De que eras el diputado Que mayor patrimonio Y dinero tenías de todos De hecho Una vez Ganado honradamente Dios me libre De insinuar lo contrario Pero además Me llamó la atención Porque leí una vez Un artículo Hace ya Cuando estabas ahí Del año que estuviste Creo que un año menos Que decía Que tú tenías Más patrimonio Que cuatro grupos Parlamentarios juntos Eso me acuerdo yo Que lo leí En un apéndice No sé si fue en internet O donde fue Pero dices Una serie de frases Que me han llamado Mucho la atención Un hombre como tú Que insisto Has triunfado en todo Tienes una agenda Que para sí quisieran Muchos expresidentes De gobierno Tener miedo No es solo doloroso Sino inútil ¿Es el miedo Uno de los mayores enemigos Para triunfar en la vida? Bueno Es que Vuelvo a decir La sensación de miedo Generalmente Es inútil No es una sensación Positiva Y a veces Te evita Dar pasos Y hacer cosas Que Que si no lo tuviste Tuvieras Podrías hacerlo Yo lo entiendo Es decir Yo el tener miedo Lo entiendo Pero creo que es El típico sentimiento Que la gente Debería De autodisciplinarse Para que ese sentimiento Cada vez Fuera menor Una parte del éxito Puede ser Buscar ese equilibrio Entre la irresponsabilidad Y saber dominar el miedo A la hora de tomar Decisiones trascendentes Como algunas de las que Explicas en el libro Que has tenido que tomar Yo de nuevo Yo creo que Si has visto el libro Yo no Yo no doy Recomendaciones A nadie Ni doy consejos A nadie Yo puedo decir Lo que para mí Ha sido mi experiencia Y también Es en una empresa Sobre todo En una empresa norteamericana Que es distinto A lo que sería Una empresa francesa O española Yo he sido siempre Una persona irreverente Y he sido una persona Que siempre ha desobedecido Lo bueno de las empresas americanas Es que si da resultados No están en otra cosa Es una resultadocracia Si tú das resultados Adelante Entonces Yo he desobedecido muchas veces Y afortunadamente Cuando he desobedecido He hecho lo correcto Y se ha podido demostrar Posteriormente Que mi desobediencia Ha llevado a la empresa A una mejor situación Y me lo han recompensado Hay posiblemente En otras culturas empresariales Que tú desobedeces Y aunque eso lleve la empresa En una mejor situación Te cortan el cuello Simplemente porque No quieren más gente Como tú que desobedezca A mí Y en eso Tengo que agradecérselo A Coca-Cola A nivel mundial Que yo he sido una persona Muy difícil de manejar He sido una persona Que ha ido siempre a su aire Una persona Que ha hecho las cosas A su manera Y la compañía Ha habido un momento En que me lo ha permitido Ha visto que funcionaba Y entonces Es como una excepción Algunos compañeros De otros países En alguna ocasión Comentaban Oye Que Marcos hace esto Y yo quisiera hacerlo Y tal Y a veces Atlanta Ha dicho Bueno es que Marcos Es Marcos Y él Era como Otra liga Pero gracias A que yo He dado Mucho dinero A la compañía Tomando las decisiones Que he tomado Entonces De alguna manera Me han permitido Un poco ser En lo que era La división de Iberia Como el departamento De Fórmula 1 De Coca-Cola Yo siempre decía Vale Esto de aquí Que no está permitido Pero permitiérmelo a mí Y lo hacemos como un piloto Y siempre con ese tema De esto sería un piloto Esto es un test Entonces ya Les dabas una coartada a Atlanta Decir bueno España lo está haciendo Pero porque España Está haciendo como un test Y entonces a mí Me permitían todos los test Que era cualquier locura Alguna cosa ha salido mal Pero en general La mayor parte de cosas Nos han salido bien A lo largo del libro Sí que es verdad Que dices en varias ocasiones Que no entiendes Como no te han despedido Durante los 30 años Lo dices en varias ocasiones Pero hay una cosa Que me ha llamado Que me ha llamado Mucho la atención Pero una cosa Sobre el tema de despidos Hay una cosa muy importante Que digo Cualquier persona Yo he estado en Coca-Cola Creo que 37 37 creo Y me tenían que haber despedido Pues yo que sé Millones de veces Porque he hecho Un montón de burladas Y de cosas Y además Algunas cuando yo era Mucho más duro Y tal Ahora ya me he vuelto Ya más mayor Pero bastante Echándole bastantes narices Pero lo que yo siempre Comento a la gente Es que todo el mundo En algún momento Va a ser despedido Excepto que ya seas Un funcionario Vitalicio Lo importante es saber Que el día que te despidan Sea por culpa tuya Y no por haber obedecido Instrucciones erróneas De tus padres Lo dices en el libro Pero en varias ocasiones Y eso es lo importante Todos vamos a ser despedidos Alguna vez Asegúrate Que el día que te despidan Es porque Has cometido tú un error Y no porque estás pagando O tu jefe Está pagando contigo El error que cometió tu jefe Y no tú Hay un apartado En el que explicas Lo que te ocurrió Con marketing y publicidad Que uno lo dijiste Ten cuidado No te metas a hacer Lo que Tú estás para marketing No para publicidad Porque como quieras Cubrir los errores De publicidad Al final El que te vas a la calle Eres tú Pero una pregunta Que te voy a hacer A ver Es verdad que tú A lo largo de tu carrera Tuviste que dar explicaciones A Coca-Cola Por lo bien Y el dinero Que ganabas tú Aquí en España Y que te llegó Incluso a hacerte sentir culpable Eso es así O es un malentendido No es exactamente así Pero es un tema muy interesante Es una de las cosas Que yo más he aprendido Generalmente Cuando tú tienes Unos buenos resultados Tú ibas a Atlanta Todos los años Por octubre Noviembre A presentar el business plan Del siguiente año Y entonces ibas diciendo Mira que bien me ha ido todo Mira que maravilla Y tal Y ibas muy sobradito Porque venías Con muy buenos resultados Cuando tú tenías malos resultados Alguna vez he tenido Pues operando O en Tailandia O en el sudeste asiático Con malos resultados Tú vas muy preparado Porque lógicamente Como los resultados son malos Te has hecho todos los deberes Para poder justificar Y explicar esos malos resultados Es que hubo inundaciones Es que no podían salir los camiones Es que en Sri Lanka Estaba la guerrilla tamil Es que en Camboya Todavía los gemeles rojos Entraban en Phnom Penh Y entonces Tú tienes todas las excusas Para justificar Que no han ido las cosas Tan bien como iban Pero cuando van bien No tienes excusas No te dedicas a decir ¿Por qué voy bien? Voy bien Porque lo he hecho yo muy bien Entonces Una vez Esta anécdota Es que en Atlanta Me dijeron No, ha sido fenomenal Pero explícanos por qué Y entonces Me hicieron una pregunta Yo tal No lo tenía preparado Y la verdad es que yo no lo sabía Iba bien Y digo ¿Y para qué me van a preguntar? Y me hicieron repetir Volverme Y volver para poderlo explicar Fue para mí Un gran aprendizaje Porque la gente Siempre dice De aprender de los errores Eso es una chorrada Lo que hay que aprender Es de los aciertos Para poderlos repetir ¿Por qué los Beatles Han tenido ese éxito? Nadie lo entiende Si se entendiera Se podrían replicar Muchos Beatles Y hacer lo mismo Entonces Al final es Para mí fue una gran lección Y porque a partir de ahí Hicimos lo que era El marketing variance Y yo aprendí Yo soy económetra De formación Tenía un departamento De investigación De mercados De maravilla Y vamos a partir de ahora A entender Cuando nos van bien Las cosas Por qué es Para ver Qué podemos replicar Y no utilizamos Los departamentos De investigación Simplemente para justificar Que no ha sido culpa nuestra Que haya malos resultados Si no ha sido culpa de otros Pero cuando hay buenos También queremos Hacer un debriefing De esos resultados Y a mí me gustó eso Porque me abrió muchísimo Los ojos Es muy importante Entender Por qué te va bien Pero generalmente Ya te digo Si te va bien Un programa a ti De televisión Al final dices Bueno pues yo Es mi carisma Y que soy muy bueno Si va mal Dices Es que estaba En una fanja horaria Es que está mal O sea Te lo buscas Pero el otro Si va bien Tú no te preocupas Si estaban muy bien Hechos los logos Dicen que el triunfo El triunfo es propio Y el fracaso Tiene muchos padres Ya les dije Que va a ser un placer Estar en esta conversación Vamos un momentito A publicidad Y continuamos Dentro de un minuto solo Bueno te he dado titulares Sí 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 Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias Frente al dolor Utilita los guantes De relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha Contra el dolor Y la rigidez Con sesiones De 20 minutos Los guantes Aportan Masaje Vibración Y también calor Proporcionando Alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias Naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio Del guante Olvida Los engorrosos Baños de agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate Con los guantes De relax Guanting Nanotech ¿Te gustaría perder Esos kilitos De más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturehouse Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturehouse Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás Que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturehouse Más cercano En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen Continuamos amigos Con Marcos de Quinto Aquí en su programa De Distrito Televisión Entrevistas en el Distrito Estamos hablando De tu libro Y de frases Que dices Que marcan Hay otra Que Y hablando Sobre manera De marcar España Necesita Antes que hacer Marca Tener proyecto Ahora mismo Marcos España Tiene proyecto No No lo creo No lo creo En absoluto Un poco A lo que me refiero Es que Muchas veces Cuando se hablaba De marca España Era Hoy pues tenemos Aquí a Ferran Adrià Tenemos Yo que sé Pues a A Rafa Nadal Tenemos a Marga Sol Y tal Esto No es el proyecto Estos son Altavoces Que tienen Gran credibilidad En el mundo Para vender algo Pero si no hay Nada que vender Ellos acaban siendo La mercancía Que se vende Luego hay que diferenciar Entre lo que es Tus embajadores De lo que es El producto Que quiero vender Y cuando no hay idea De qué es lo que queremos Vender de España Acaban siendo Los embajadores El propio producto Y este es el problema Tú que has estado Dentro de la política Y además has sido Desde el Congreso De los Diputados Casi nada No creo que me dé tiempo De preguntarte por Ciudadanos Oye no En el Congreso De los Diputados Ahí puede entrar cualquiera Y la prueba está Que echas un vistazo A la OCDE En estos momentos Entonces tampoco tiene Nada de especial Posiblemente hace mucho tiempo Pues si era algo especial Estar en el Congreso De los Diputados Pero ahora puede estar Cualquiera Y ya te digo Pero bueno De hecho Te iba a preguntar ¿Tú crees que ahora mismo Ahora que me lo dices Te lo voy a preguntar Ya directamente? Me has hecho un spoiler Y ya te voy a seguir Vamos a ver Uno mira el Congreso De los Diputados Y a veces Da pavor O sea gente Que no ha tenido Ningún tipo de Experiencia laboral Ni pública Ni privada Que algunos Es el único Que han hecho En la vida Ha sido Medelar dentro O de las juventudes O de las nuevas generaciones O de los distintos Partidos políticos Y de golpe Porrazo Son secretarios de Estado Ministros Directores generales Consejeros Concejales Con presupuestos Algunos millonarios ¿Tú crees que Ahora mismo en España En nivel de la política Que algunos no tienen Ni carrera finalizada Ni una simple licenciatura Y que son ministros ¿Tú crees que nunca La política española Ha habido tan baja calidad A nivel de estadista? Totalmente Totalmente de acuerdo Pero no es eso Porque incluso Puede haber habido Muchos indocumentados En el Congreso Sentados en los escaños Pero por lo menos Había un dinero Que utilizaban En los asesores Y los asesores A lo mejor Podían tener la preparación Que no tenía la persona Que se sentaba En el escaño Pero creo que llega Un momento En que algunos partidos No solamente tienen Gente muy mediocre Sino además Los asesores Son ya Los mediocres De los mediocres Pues son los amigos De los mediocres A los cuales se les da Entonces Ahí un salario Entonces La verdad Es que yo creo Que está muy devaluado Esto Contrasta Con lo que sucede En otras democracias Por ejemplo En Estados Unidos Hay un tema muy gracioso Que me resulta Es un poco De la ignorancia Que hay Cuando la gente dice Es que Donald Trump En Estados Unidos Controla el Congreso Y controla el Senado Porque lógicamente Los republicanos Son mayoría En el Congreso Y en el Senado Pero no lo controla Porque los senadores Y los congresistas En Estados Unidos Son votados En sus circunscripciones Y no necesariamente Van a seguir Una disciplina de votos Si algunos de ellos No están de acuerdo Con lo que se va a votar Es distinto Aquí en España Aquí en España Todos los socialistas Dicen amén O todos los del Partido Popular Dicen amén A lo que les digan Desde arriba Eso sí es un control Y por eso Muchas veces La gente pensando Que hay mayoría republicana En el Congreso Y en el Senado Dice No es que Donald Trump Tiene control de eso No Porque son democracias Mucho más serias Que la nuestra Donde las listas No son cerradas Son listas abiertas Y un senador Y un congresista Norteamericano Se debe a su gente Y se debe También A lo que es su criterio Y entonces Esa disciplina de voto No se produce En la misma medida Que se produce Aquí en España Por lo cual También para En listas abiertas Ser elegido En Estados Unidos Congresista o senador Tú te tienes que batir el cobre Y tú tienes que ser Una persona Que Tu gente En tu circunscripción Te respete Te admire Te preocupes de ellos Y que ellos te voten No como aquí Que como la gente Vota unas siglas Pues le da igual Que sea un imbécil Tal Yo voto al PP O yo voto al PSOE Y entonces Pongo mi papeleta Y no conozco Ni al número 1 Ni al 2 Ni al 3 De Palencia Ni de Zamora Ni nada Pero como es PSOE Como es PP Pues yo les voto Y entonces Te encuentras en estas situaciones Eso es más difícil Si hubiera un sistema Distinto y más evolucionado Y yo espero que en España Eso se pueda producir Marcos Tú que conoces Bueno Has vivido en Tailandia Has vivido en Estados Unidos Has viajado prácticamente Por todo el mundo Muy cerca de tu gran pasión Que es el desierto ¿Cómo le explicas a alguien Que viene a España Que hay políticos Sentados en el Congreso De los Diputados Que odian a España Que odian su bandera Que odian su himno Que odian su historia Cuando no hablan mal de ella Y que abogan por destruir el Estado Siguen sentados ahí Todo está pagado Por los que verdaderamente Quieren al país ¿Cómo se puede explicar esto A una persona A un extraterrestre Que venga y aparezca aquí? Sí Porque hay una Una ley electoral Que en su momento Se hizo así Para dar satisfacción A las minorías Y esa ley electoral Permite que gente Que quiere No defender a España Sino defender A un trozo de España En vez de defenderlo En el Senado Que sería la Cámara Territorial Utilizan el Congreso Para defenderlo Y eso Siempre se ha aceptado Ese es el gravísimo error De nuestra democracia Que es un error Que cuando ha gobernado El Partido Popular Pues el Partido Socialista Ha dicho que era un error Pero cuando Se ha beneficiado eso El Partido Socialista Pues entonces Los otros han dicho Que es un error Aquí lo importante Hubiera sido Que en un momento determinado Cuando había En 2019 Antes de noviembre De las siguientes elecciones Se hubiera podido Hacer un pacto Por dos años Entre Ciudadanos Que tenía creo 57 diputados Entre el PP Y el PSOE Para decir Oye ¿Por qué no nos hacemos Un pacto Entre los tres? No Ciudadanos o PSOE O no tal Sino los tres partidos Hacemos una modificación De la Constitución Solo dos años Pues luego ya nos peleamos Y volvemos a hacer elecciones Pero hacemos las modificaciones De la Constitución Que fueran necesarias Como por ejemplo El tema de la prevalencia De la mujer O del hombre Respecto a la mujer En la corona Etcétera Y también hacemos Unas modificaciones De la ley electoral Y una vez Volvemos ya Nos volvemos a separar Esta Grossen Coalition Y cogemos Y tiramos para adelante Y de nuevo Pero esas son oportunidades Que se han perdido Pero mientras En estos momentos Estén Sobre representadas Las minorías Y estas minorías Antiespañolas Pues esto Pues va a ser Va a ser un desastre Dos últimas preguntas Porque me están diciendo Ya que tenemos que ir dejándolo Una de ellas ¿Cómo se puede pasar De ser vicepresidente De gobierno Y tener ministerios Un partido político A desaparecer? Con el caso de Ciudadanos En su momento Lo que ocurrió Que pudo llegar Un momento En el que No, nunca han sido Vicepresidentes No, no, no Que pudieron haber llegado En un momento dado Hubo cuando Aquellas elecciones Que se hablaba Incluso de un pacto Y al final No se llegó Es un desastre Porque cuando En abril Habíamos sacado 57 creo Escaños Hasta noviembre Cuando sucede Todo esto Resulta que Ciudadanos estaba A 0,8 puntos Del Partido Popular En votos No en escaños En votos Estábamos A menos de un punto De diferencia En voto popular Y cuando eso Sucede Existe una campaña Anticiudadanos Que viene Tanto de los medios De la izquierda Como de los medios De la derecha Todos los medios De la derecha Presionando Para que Ciudadanos Que había dicho Que no vamos A gobernar Con el PSOE Para que gobernamos Con el PSOE Para que dijéramos Que sí Y posteriormente Decir la veleta naranja Mirar como traición A Ciudadanos Y tal Ciudadanos Cumplió Con sus promesas Electorales Y además Albert Rivera Creo que se ha visto En redes sociales Muy claramente Definió Lo que iba a pasar Definió Lo que La banda De Sánchez Lo que Sánchez Pretendía Y lo que iba a hacer Los ciudadanos Prefirieron No votar A quien estaba Diciendo la verdad Y que estaba Cumpliendo además Con sus promesas Electorales Y decidió votar Pues a este Sinvergüenza Y los ciudadanos Decidieron eso Y lo único Que a mí me cabe decir Es oye Pues que disfruten Con lo votado Y Sánchez Está ahí Porque No hicieron caso Prefirieron Al que les mentía Que al que les decía La verdad Pues ¿Tú eres optimista Con el futuro De este país A medio Y largo plazo? Yo a medio Y largo plazo Soy optimista Porque de hecho Yo a lo que me dedico En estos momentos Es a tratar De que España Sea el país En el que yo quiero Vivir Y en el que quiero Que mi hija Que es mi hija pequeña Pueda vivir Que es una España Muy parecida A la que yo he disfrutado Y a la que yo quiero Que sigamos Manteniendo No quiero otra España No quiero una España No quiero una España Donde mi hija No pueda salir Por la noche O no quiero una España Donde no pueda comer jamón Entonces Me dedico a eso Y si pensara Que no es posible Pues a lo mejor Estaría viviendo En otro país En Turcan Caicos O en otros sitios Y tal Pero yo me he quedado Aquí precisamente Para tratar De conseguirlo Y soy optimista En que No solo yo Por supuesto Pero con mucha gente Con programas De este tipo Con medios De este tipo Que podamos ir dando El mensaje De que la gente No desespere En España La gente No es confrontacional Y como no es Confrontacional Prefiere mil veces Pues no hablar Ni decir las cosas Que piensa Pero cuando escucha Gente Que dice las cosas claras Y ellos piensan Como quien dice Esas cosas claras La gente se encuentra Menos sola Y espero que Quien vea este programa Se encuentre menos sola Cada vez más Por cierto Marcos de Quinto Ha sido un placer enorme Haberte podido entrevistar Y agradecerte de nuevo La deferencia Que has tenido De estar con nosotros Como Yo estoy muy a gusto Y me consta Que seguramente Nuestros tres espectadores También Te invito A que para el año que viene Para marzo Abril Poder volver a entrevistarte Si te parece Y repasamos la actualidad política Si esperemos que sea Además otra realidad política No la que hay ahora Pues un placer Y muchísimas gracias Por estar aquí Hasta aquí hemos llegado Ya saben Entrevistas sin filtros Preguntas no patadas Respuestas libres Nos vemos el próximo sábado Muchas gracias Por estar ahí Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el próximo sábado